Sí, ¿qué tal Rodrigo? Es lamentable lo que ocurrió en la congregación hijas de San José. Lo tengo atrás mío, justamente en la congregación hijas de San José, en un hecho que la verdad es que atemorizó también a los vecinos del sector y por supuesto a las propias víctimas. Estuvo Bastián Bello durante esta jornada tratando de conversar con aquellas monjas, la madre superiora que fue atacada por un grupo de delincuentes que, escuchen bien, también trepó por los muros de esta congregación, pasó por los techos y ingresó hasta las habitaciones de esta congregación. Empezaron a buscar cuchillos, armas para poder atacarlas silenciosamente y es ahí cuando las monjas escuchan ruidos extraños, se visten, ¿verdad?, para ver qué está pasando y es ahí cuando se encuentran cara a cara con estos delincuentes que amenazan con estos cuchillos que yo te decía que encontraron en el sector de la cocina. Pero no contentos con aquello, las amarraron de manos y pies, les taparon la boca y les comenzaron a amenazar pidiéndoles plata, que se llevaron 800 mil pesos en efectivo y también una tablet que ocupaban ellas para poder educar, ¿cierto?, a los niños y las niñas. Esto pasó de sábado a domingo, pero que finalmente atemoriza mucho a los vecinos porque esto pasa a cuadras, a dos cuadras de la casa del presidente de la República, Gabriel Boric. Quiero que pasemos a revisar el testimonio de la madre superiora. Revisémoslo. No fue un simple asalto como otras veces porque no es la primera vez que nos roban, no es la primera vez. Primera vez con armas y que después terminemos todas amordazadas. Somos dos hermanas afectadas, entonces la otra hermana está más afectada todavía. Ellos, cuando pasó por la capilla, uno, el que pasó conmigo, paró a rezar. Alerta. Ni las monjas se salvan acá, ¿no? Ni las monjas se salvan. ¿Escucharon lo que dice ella? Que no es la primera vez que las asaltan, amordazadas, a dos cuadras de la casa del presidente de la República. Bueno, y las monjas se salvan de esto. ¿Qué más demostración quieren? ¿Qué más demostración quieren para entender que esto debe ser tratado con ultra urgencia en nuestro país? ¿Qué más quieren? Y hoy día, me contaba recién Alexis, nuestro sonidista, que presentaron un tótem, un tótem, para que la gente hiciera denuncias. O sea, imagínense lo desenfocado que estamos de la realidad. Presentamos un tótem para que se hagan denuncias. Denuncias que terminan llenas, así, de papeles. Esto es a través de la tecnología y que al final te sirve para que carabineros puedan ir a un lugar. Y te entran a un convento. Y te matan a gente en la carretera. Gente noble que lleva tomates. Y te asesinan a un niño en Pudahuel. O sea, presentan un tótem para que hagan denuncias, para liberar a carabineros y que estén en la calle. Vayan a defender la calle. Vayan a echar a la gente que viene a delinquir a este país. Cierren la frontera. No permitan más armas. Les entra y les entra y les entra gente. Y presentan un tótem. O sea, ¿de qué hablamos? Alguien no entiende esto. O estas presentaciones masivas. La hacen para la tele para que la gente diga, hoy sí están haciendo algo. Hoy qué bien se está trabajando. Hoy presentan un tótem para que hagamos las denuncias. Ahora va a ir la gente a hacer la denuncia. La máquina no va a funcionar. Le va a costar funcionar. Se va a caer el sistema. Plop con la cuestión. Así es. O sea, los que no entiendan hoy que te está ingresando gente por la frontera y no eres capaz de cerrarla, no sirve para el puesto, no sirve para el cargo. Segundo, si tú no entiendes la cantidad de armas que hay en este país y que están en todos lados, es porque no sirves para el cargo. Porque si estás preocupado hoy o están preocupados de presentar un tótem como la gran solución para la delincuencia en nuestro país, es porque no comprendemos nada de lo que está pasando. Ni las monjas se salvan. Ni las monjas se salvan. Rezándoles, entran al convento, amordazadas a dos cuadras de la casa del presidente de la república. ¿Qué estamos hablando? Aquí, este es un país de chincol a jote. Cada uno hace lo que quiere. Pero no son niños que agarraron cuatro o cinco armas y empezaron a disparar. Ta, 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 ta. Disparaban y disparaban y disparaban. ¿De dónde sacan las armas? ¿De dónde quieren? Pues hoy día es muy fácil, po. No, compadre. Darinka, ¿cómo están ellas? A ver, ellas, según te diría física, está bien. Ellas psicológicamente están súper frágiles. Y la verdad, Rodrigo, es que hay una declaración de ellas que se está viralizando en redes sociales y que en los comentarios que yo alcanzé a leer ahora último, Rodrigo, representa, por lo menos en los comentarios, a todas las personas. ¿Qué dijo una de ellas? Nosotros las víctimas somos el patio trasero del Estado, del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que en el patio trasero está toda la basura y por delante se muestran cosas bonitas. Estoy parafraseando lo que ella dijo, la víctima. Ellas están súper asustadas. Piensa, Rodrigo, que ellos treparon, según lo que se dice, porque también faltan las agresiones por parte de carabineros, por este muro que es súper alto, que es de ladrillo. Mira, por favor, ahí también hay una persona que se está asomando al fondo. Y esa es la casa central de las hijas de San José. Muy cortito, Rodrigo. Ellos habrían subido por este muro altísimo. Tiene harto recubeco para poder, cierto, afirmarse. Pasaron por el techo y es ahí cuando ingresan, cierto, a las dependencias de esta casa central de las hijas de San José. Sí. En estos momentos se están tratando de investigar cómo sucedió. Hay también cámaras de seguridad, pero ellas están con un miedo que es natural cuando te amenazan, cuando te amarran, cuando te amenazan con cosas que son irreproducibles. Y finalmente tú, en tu lugar de confort, te ves amenazada. Entonces, yo me quiero quedar con eso que dijeron ellas, Rodrigo, que ellas se sienten como víctimas en el patio trasero de una casa. Júbiga usted mismo finalmente lo que está ocurriendo acá. Claro, abandonada, sola, a dos cuadras de la casa del presidente. Entonces, por eso que yo les digo, ¿ustedes creen que el crimen organizado le va a dar miedo a un tótem? No, que eso es parte de un trabajo, de una cuestión integral. Ya. ¿Ustedes creen que el crimen organizado le da miedo a eso? Dense cuenta cómo funciona. No, si el tren del agua acá no entra. No, si los carteles mexicanos acá no entran. Lea la entrevista el domingo en el Mercurio. Lo que decía el fiscal Arancibe en el norte hace años acá. Jugado. Con así, usted me entiende, jugado. El tren del agua, la frontera, acá. Sigue. Vlado Mirosevic. Vlado Mirosevic, diputado. El señor Trisotti, también del norte. Hace años, acá. La frontera, la frontera, la frontera, la frontera, la frontera, la frontera, la frontera. Mandamos militares a la frontera. Y hoy día la gente quiere y entra. ¡Bum! Incluso antes de este gobierno. O sea, acá se hablaba, se hablaba, se hablaba, se hablaba. Precaución, precaución, precaución. Entonces hoy día la gracia es, sí, vamos a echar a venezolanos, vamos a echar a extranjeros, sí, los vamos a echar en el avión, sí, pero si siguen entrando, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Darín, con un abrazo grande. Gracias por todo.